¿Qué quieren conmigo si tú para mí no existes? Yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño Solo sé que no te quiero, mi amor Se fue con los años ¡Se acabó! Porque yo me lo propuse y sufrí Como nadie había sufrido y mi piel Se quedaba así sola, desanciada en mi olvido Y después, de luchar contra la muerte empecé A recuperarme un poco y olvidé Todo lo que te quería y ahora ya Y ahora ya, mi mundo es otro Tú no me vengas con pamplina Ni me pidas que te ayude Cuando tú te necesitabas yo jamás a ti te tuve Ni te quiero ni te odio Quiero bien que me comprendas Que eres uno más de tanto que yo nunca conocía ¡Se acabó! ¡Se acabó! Porque yo me lo propuse y sufrí Como nadie había sufrido Y mi piel se quedaba así sola, desahuciada en mi olvido Y después, de luchar contra la muerte empecé A recuperarme un poco y olvidé Todo lo que te quería y ahora ya Y ahora ya, mi mundo es otro 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 ¡Bravo! ¡Bravo!